Bueno chicos, que tal el día de hoy acá en Channel Air, vamos a continuar con nuestro último episodio, la idea es llegar a cruzar por la ruta donde ya limpiamos que había un ogro, no, habían tres ogros en algunos episodios atrás, y estoy yendo más o menos preparado con esto la verdad. Tengo algunas piedras de transportación, algunas flechitas explosivas, pero también tengo a Bailon cargándome algunas otras cosas si se dan cuenta, lo estoy utilizando como métodos de carga, porque no lo había hecho, o sea, no lo había hecho y la verdad que creo que como yo no puedo cargar todo, me van a ayudar bastante la verdad de encargar. Pero quiero ver, quiero ver para qué lado es, porque me estoy equivocando. Esto es un fragmento. Esos Goblins, la verdad que no son los que, o sea, no se equivocamos la verdad. Esos Goblins no sirven de nada. Uhhh. Mierda, me saqué la... Me saqué la mierda, chicos. Me saqué la mierda. Me saqué la mierda. Me saqué la mierda. Me saqué la mierda. Por poquito no me mato. bueno vamos a seguir se me queda atrás el tipo este ahí está el escolta que ahora si lo vamos a poder ir a viajar por fin vamos a adentrarnos en esas en esas tierras y estaba hablando con un amigo y me dice que mínimo nivel que necesito es 40 para enfrentarme a dragones y yo no sabía que habían dragones la verdad soltar ese es el jefe entonces esos son un poco más fuerte de los que ya hemos atacado un poquito más fuertes pero ni tanto tampoco digamos que y completamos la maestría si la completamos y a todo esto no se cuantos puntos tengo tampoco ni siquiera me fijé en cuantos puntos de tengo 12.000 puntos que no he repartido es bastante la verdad pero bueno no importa vamos a seguir vamos a seguir y vamos a andar de aquí vamos a llegar directamente al paso al pasaje que les digo que es para llegar a la fortaleza y llevarlo a él a su casa o donde que donde quiere ir creo pero cuando tomamos la misión en un principio éramos muy débiles para para poder para poder la verdad hacerlo era imposible hacerlo en ese momento al parecer ya no me estoy cansando no me estoy cansando no me estoy cansando ya sé por qué porque como es una ruta de mercaderos ya no ya no te afecta es por eso chicos estos cositos son la verdad son puntos de misión pero ya están hechos así que da igual nosotros logramos y hicimos todo esto posible logramos y hicimos todo esto posible a ver vamos a ver veamos entonces veamos esperemos no encontrarnos con cosas tan 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 difíciles la verdad en serio voy a quitar esa marca tenemos solamente una marca aquí para allá que me estoy cansando aquí me estoy cansando y... ok lagartos pero ya no son no son hay otro tranquilo acá hay otro hay dos pero bueno no son tan difíciles como eran en un comienzo eran muy difíciles o sea ni siquiera utilizado como tienes poderes por decirlo así y... ya estamos cerca no estamos tan lejos de aquí de aquí cumpliríamos dos misiones y ya abandonaríamos al protector que nos ha ayudado tanto vamos a ver a ver nos ha ayudado demasiado este tipo son goblins creo que no son la gran cosa ese es el jefe ok miren allá fíjense que hay allá hay allá un dragón espérense chicos voy a... joh espérense espérense un ratillo vamos a grabar porque no sé si soy suficientemente fuerte contra un dragón ok ya nos vio corramos vamos a... contra el dragón no me interesa vamos al dragón vamos a contra el dragón ya nos vio ya nos vio voy a... tomarme... traje varios de estos así que esta vez si vine un poco preparado eso es especialmente cuando uno se sube arriba no se asi que... eh... vamos a ver... eh... vamos a ver... el dragón le atacará a los... a los goblins... no se... lo estoy pegando en la cabeza asi que... Estoy tratando de pegarle en la cabeza. Hay que pegarle en la cabeza. Nadie te teme, hijo de la verga. Creo que podemos ganarle, ¿eh? Creo, si tenemos suficientes pociones... Ya le bajamos una vida. Veamos... Traje varias, así que... Y creo que voy a utilizar esta flecha. ¿Tengo flechas de sueño? Me parece. Sí. O sea, flechas de sueño. Voy a darme 40. No sé si le harán daño, la verdad. O sea, parece que... Parece que es... Que es inmune. Es bastante fuerte. Déjenme que les diga. Bastante fuerte. Creo que el daño que más le hice fue cuando... No te vayas. El daño que más le hice fue cuando... 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 Me entrepegan de él. Ya no, pero... Mataron al tipo, así que... Probablemente me va a salir. Lo mataron. No quiero que muera. Tengo que entregar la misión. Voy a... Voy a entregarlo a él. Y luego voy a matar al dragón. En serio. Se lo juro, se lo juro, se lo juro. Se lo juro, se lo juro. Voy a intentar alejarme de ese dragón... Lo mayor posible. Eh... Que no los vea, vengan. Es que no quiero que muera, porque si muere... O sea... Lo he traído tanto... O sea, lo he llevado tanto conmigo... Distancias tan lejanas... Que para qué? Para que muera, no... Parece que es por acá. Entonces una vez que lo entregue... Voy y lo enfrento. En serio. Va a estar ahí, así que no me preocupa. Le llegamos a bajar uno de vida igual. Yo creo que sí podríamos... Bajarle más. Y pareciera que es por acá. No estoy seguro. Me parece. Me parece. O sea... Es por acá. Lo bueno es que grabé. O sea, yo... Sinceramente quiero dejarlo en su sitio. Y ya una vez que logre ese cometido... Voy a irme contra el dragón. Ojalá que alcance en este episodio. Si no en el otro. Pero es una promesa. O sea... Este es el fuerte. El cual tenemos que proteger. Contra los goblins. O sea, este es el fuerte. Eso no lo voy a romper. Para que. Ven. Ya lo traje. Entonces... Misión completa. Ok. Por ahí. Ah, o sea... Las dos misiones eran acá. ¿Vieron eso? O sea... Una era entregar al tipo aquí. Y la otra era también acá. Defender de los goblins. Es... Este sitio. Veamos... Qué onda. Esperar. El señor. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces... Tengo que entrar... Vámonos... Pero les puedo decir que estas bestias son los menos fuertes, o sea... Hoy en día ya no... Hoy en día ya no son nada para nosotros... Si pudimos pelear contra el dragón y aguantar... Sí, ya entendí, ya entendí, tranquilo... Quiero ver... Si, son un poco más fuertes que un goblin común... Pero no digamos que... Oh, qué fuerte... Es un poco más fuerte, nada más... Un poco raro... Voy a matar a estos tipos... Qué fuerte... Qué fuerte... Sí... Si se le ocurre, no se le ocurre... Vámonos... Si se le ocurre... A ver... Se dice que del otro lado Ahí hay un ogro ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Se dieron cuenta o no? Puto goblin Voy, voy, voy Entonces Aquí va la Ahí va la cagada esa Voy a intentar agarrar la herramienta a esta Y dispararle al tipo que está allá No, no, no No, no No, no 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 Ah, mierda. No puedo ver. Muy bien, la verdad. Wow. Entonces, es que me sigue marcando, mira, me sigue marcando acá. Me sigue marcando acá. Esto. Claro, pero hace falta una pieza ahí. Bueno, entonces, como me sigue haciendo falta una pieza. No. 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 de este tipo ese porque definitivamente es desde arriba o sea, hay que entrar y va a estar lleno lleno goblins insolente le dicen insolentes bueno, insolentoyes acá hay oro bastante, bro esos chiquitos van a morir al tiro ah entonces no encontramos o... a ver no no pudimos pasar puerta cerrada no está cerrada 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 Bombas y cosas por el estilo Pero... Nada de eso me sirve, osea Es... bueno, es difícil chicos, la verdad, en serio, porque no Más allá de los Goblins, porque los Goblins no son difíciles Es difícil saber Por donde es la entrada, la verdad Así que nada, esto va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado, ya saben, suscríbanse Dejenme likes, comenten abajo el vídeo Y apoyenme chicos, los veo pronto